Hola buenas días, os representamos la obra del teatro de Manoques Pequeño. En el país teníamos un niño que se llamaba Mano, que es muy bajito, muy bajito, es el más bajito de los niños del arte. Un día de primavera, Mano cumple dos años, en que todos los niños deben salir a cazar. El poblado celebra la cesta de la primavera, los niños del poblado bailan, cantan y recitan poemas. Manoques, esquimán, sale a pasear, pachín, 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 pachín. Subes un trinqueo, pero algo va a pasar, que, 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 que va a pasar. Que tiempo no veo, me voy a parar, sí, 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 me voy a parar. Manoques, esquimán, sale a pasear, pachín, 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 pachín. Subes un trinqueo, pero algo va a pasar, que, 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 que va a pasar. O nuestro corazón, me voy a escapar, sí, 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 me voy a escapar. Manoques, esquimán, pachín, 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 pachín. Subes un trinqueo, pero algo va a pasar, que, 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 que va a pasar. O grande edificio, tengo que girar, sí, 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 tengo que girar. Manoques, esquimán, sale a pasear, pachín, 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 pachín. Subes un trinqueo, pero algo va a pasar, que, 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 que va a pasar. Manoques, esquimán, pachín, 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 pachín. ¡Aplausos! ¡Una mosca! ¡Sí, sí! ¡Una mosca! Cuidarte a ser un pescadillo. Yo te ayudaré. Te llevaré las minas letras y te diré lo que están las nuevas de la noche y los libros de la lección de las nieves. Manu es muy pequeño pero quiere ser un cazador de verdad. En el país del cielo un cazador sabe cazar si el viudo es su madre. Una mañana Manu decide salir a cazar. los otros cazadores y habla con su madre. Mamá esta mañana es un niño que saldrá para los demás cazadores. Ojo que tenía y sujecha es una caza de muñeca para comprender la fecha. Me parece estupendo y te tengo alegre. Le cortaré el macho en el hielo que ganará mucha suerte. Cuando lo vienes. Manu camina durante mucho tiempo detrás de los cazadores, que no quieren saber nada de él. Vamos a cazar un caribu, 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 vamos a cazar un caribu. Vamos a cazar un caribu, vamos a cazar un caribu, vamos a cazar un caribu. ¡Qué sicos esperan! Y después llegan a un gran río, el agua baja con mucha fuerza, y deben cesar a la otra hora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.